Con la finalidad de dar seguimiento y mantener vigentes los compromisos asumidos entre los habitantes de Nahuatsen y de la comunidad de Sevina, el gobierno del estado de Michoacán, así como representantes de los gobiernos de la República y municipales, iniciaron las actividades de campo para definir los límites territoriales, con el propósito de dirimir conflictos entre ambas poblaciones por la tenencia de la tierra. Ahora, recuerde usted que hace unas semanas había mucha tensión en esta zona y un riesgo latente de enfrentamiento entre los habitantes de Nahuatsen y Sevina por esta situación. El secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, informó que en dichas actividades el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con un equipo experimentado, estará al frente de los trabajos técnicos, esto es, la localización de los puntos georreferenciados, correspondientes a las placas establecidas entre ambos poblados. Dicho instituto se dará la tarea de ubicar una plata geodésica topográfica que se estableció con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, el PROCEDE, ubicada en el poblado de San Isidro, municipio de Nahuatsen, con el fin de hacer la liga con los demás puntos establecidos en la resolución presidencial y el plano definitivo de la comunidad indígena de Sevina, lo anterior para dar continuidad a los compromisos establecidos el día 24 de junio y al Acuerdo de Paz y Civilidad asumido entre los comuneros de Nahuatsen y Sevina. En este inicio de trabajos se contó con la presencia de Marta Josefina Rodríguez Casillas, titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Estado, así como Lilian Dávalos Tanur, directora de Concentración Agraria.